No quiso picar mi gallo Moribundo, no quiso picar mi gallo No quiso picar mi gallo Y andaba voy moribundo El mal de fue tanto ensayo Su fracaso fue roto Lo tanto pensar le hizo daño No dio pelea ni un segundo He sabido con frecuencia Que deseabas conocerme Que deseabas conocerme He sabido con frecuencia He sabido con frecuencia Que deseabas conocerme Que deseabas conocerme He sabido con frecuencia Y aquí estoy a tu presencia Alza los ojos a verme Sabrás por experiencia Que este gallo no se duerme ¡Llego esto! Pues tiene gran energía El gallo es solicitado El gallo es solicitado Pues tiene gran energía Pues tiene gran energía El gallo es solicitado El gallo es solicitado Pues tiene gran energía Señora es quien lo diría Donde quiera Donde quiera lo mirado Lo mismo en la lotería Y también en el guisado Donde quiera lo mismo Y también en la lotería De gran energía Y también en el guisado Lo mismo en la gluquilla Como la vida Y también en la gluquilla Gracias por ver el video.